Su cuento y una historia Perdido toda la noche, ella me llamaba y le lloraba Ella discutía, no deja esa vida, o ella se iba Si te vas y no vienes, soy capaz de matarme Sin tu amor, sin tu beso, yo no, no soy nadie Si te vas y no vienes, soy capaz de matarme Si te vas y no vienes, soy capaz de matarme Sin tu amor, sin tu beso, yo no, no soy nadie Si te vas y no vienes, soy capaz de matarme Un día llego a mi casa, abro yo la puerta y ella no estaba Me dejó una nota que decía Adiós, 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 yo no aguanto tanto dolor Se marchó, se marchó, me dejó sin su amor Se marchó, se marchó, me dejó sin su amor Valora a la mujer que tiene Valora a la mujer que tiene Y salí en tu casa Palabra la mujer que quiere Palabra la mujer que ama Palabra la mujer que tiene Y salí en tu casa